¡No! 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 ¡Ay, puto helicóptero de mierda! ¡Ah! ¡Aplazó el hijo de su puta madre! Si sobrevive, podrá redesplegarse. Atención, UAV seco. Regresamos a la base para reabastecernos. Compañero fue enviado al bular. ¡Ah! Resulta la escala. ¡Joder! Justo cuando... Bienvenido al bular. Si sobrevives, te ganas tu libertad. Hora de pelear con ganas. Puedes molestar a estos bastardos mientras esperas. Insúltalos o quiebrales los dientes con una piedra bien lanzada. Derecho, 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 Moreno. Derecho. ¡Prepárate! ¡Eres el siguiente! Derecho, se está yendo hacia el medio, en medio, en medio. Estas diciendo derecha, wey. Ese es izquierda. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Estás posicionado de otra manera. No es mi culpa, Moreno. Como saliste, se fue a tu derecha. No. Ah, ah, bueno. Y me dio por la izquierda. ¡Jajajaja! Y me dio por la izquierda. Y me dio por la izquierda, wey. No, te parece que... ¡Otra derecha! Si en el Efectivo pueden pagar por tu liberación. Te pusiste contra la izquierda en la dirección izquierda ahí mismo, wey. No, no. Jejeje. Estaban en la misma partida. Jejeje. Sí, estaban en el mismo lado. Marcaron a tu compañero como el más buscado. Encárgate de protegerlo. Miren, miren, miren! Miren, miren. Miren, miren ahí. Nada más acuérdate que eres marcado para esta porquería. ¡U no me! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Adiós, ahí, ahí, ahí! Sube también tan tencha. Ah, perro, no te vio, güey. Otro, güey. Nada más de estar a tres escopetas es para llegar, qué culero, güey. Sí, güey. Sí, vamos, mami. Y de cerca, güey. Hasta luego te digo que ese güey era más malo que yo para que yo lo diga matado con escopeta. No hay solamente que te caigan del cielo. Aunque lo tuve. Aunque le mande un C4. Aguante, no hay ni idea. Que llegue el Duende Verde y me reviente como a la tía May. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Te va a mintar las bombas de calabacita. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, extraño jugar Gears. De hecho, a veces me pareció ver el Gears 5 en oferta en Steam, ¿eh? ¿A poco? Yo solo digo por si te interesa Ok, ok Ah, pero en computadora no se puede jugar Creo que si wey, tiene crossplay wey Ah bueno, así sí, así sí lo compro Oh sí, bueno que hagamos contigo No, 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 no Oh sí ¿Abró un puerto ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, sí Baja Ay, qué no, ¿cuándo bajan? Ahí te acerco Yo lo traigo, yo lo traigo Uy, hay uno cerca, eh ¿Misión o enemigo? Enemigo ¿Traes radar? No, pero lo vi porque... Cambiando de posición Ahí marqué un chaletito para que lo... ...lo disfruten No, pues que agarro morel Que lo agarré Ah, se va en una moto Vehículo enemigo Vehículo enemigo Falta allá que cierre ¡Uff! ¡Uff! ¡Tenido en el... ¡Objetivo aquí! Detrás de las torres... ¡Tengo movimiento! A ver, vamos a dedicar el que... ¡Muerto! ¡Dale, Moreno! ¡Está todo volviendo! ¡Muerto! Sí El wey no lo veo porque... Y el que revivió no lo veo, eh No, yo tampoco lo veo Una torreta Vean las armas Vamos Sí, sí, vamos Voy a ir buscando placas Y ni una piense placas, sale Tan wey Una Una, una no más Otra vez Vamos a las armas Bueno UAB aliado arriba, iniciando barrido del radar Se me hace que Scamager es lo único que no funciona en este modo No voy a llevar Sniper No voy a llevar Sniper Tampoco Con razón vi que quería poner algo, quería fuerzas poner su torre Si No Por qué pecho tierra puta En ese, en ese justamente recibimos a mi cada uno Tienen que moverse por el gas, el gas los va a mandar a sus tres, a no hacer que tengan máscara Cambiando de posición Fue hacia atrás, fue hacia atrás Tengo a un enemigo Fueron para atrás todos, vámonos, para tres, van de ese lado Oh, dinero, no, no, no No Tráiganme otro Moreno, si puedes llegar a la misión que estoy y... Voy, 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 voy Y espérense porque el gas ya está con ustedes Atentos, marcaron a su compañero como el más buscado, proténgalo Bien, bien Tienen que avanzar para este lado En movimiento Y justo cuando fui a comprar placas porque nada más traía las puestas, que culero No 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 Moreno, no te quedes atrás, avánzale porque si no el gas te va a chupar No, güey, cuidado que no me vayan a caer por atrás esos güeyes No, si las dan es por delante o por el lado izquierdo, pero no les van a dar por ahí pronto No Le tuvieron miedo a Dacio y su pesada Jejeje Acá hay una corona Tengo a un enemigo 40 segundos No Apareces los delgazo Hele Helicóptero enemigo Un margaron Hele Hele Que llevar estas pedras Va Ah, es que trae misión el de Lely. Trae otra misión. Ahora sí, 40 segundos. Voy ahí, olviden eso. ¡Objetivo aquí! ¿Maracaste a alguien ahí? ¿En serio? 20. Ah, me está lleno. Ahí donde marqué hay uno. Nada, Burger. No manches, el problema es que están bien lejos del próximo cierre. Hay motos, hay carros. Vamos hacia la moto, Moreno. Ah, en la moto había alguien, así que vamos a tener que limpiarlo. Ah. ¿Manejas? Ay, cabrón. Sí, se escapan. Me están esperando. La teja, la teja, la teja, la teja, la teja, Moreno. Sí, sí, aguanta, aguanta, aguanta. Es que era la moto de acá, wey. Aguanta, sí, esperando. Sí, me está en el taxi. No te pongo el taxi. Me está girando. No te va a arreglar. Voy. Voy, me está, voy adentro. Está adentro? Estás perdiendo terreno Larga A la zona segura, ahora Hay otro de campo Dejadme Chancé y nos tratamos Probablemente que no haya corrido A la derecha, ¿no dices tú? No, pero no, ya Yo conduzco Un equipo enemigo te está cazando Otra vez Un equipo enemigo 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 Lengaje corporal localizado Uh, casi la derribo Caza aproximándose, marcando nueva zona segura Va atropellando un wey, va a querer matar un wey con su... Eli Tres por, tres por Daniel Moreno Súbete, yo conduzco Voy a limpiar la camina de acá Cambiando de posición Te acompaño, te acompaño Cuéntame Moreno Si no, no recuerdo en las casas en las que solemos llegar hasta arriba Ahí en esta tienda había gente de campeones Agua, mira, C4, C4 Hijo de su madre Ah, sí wey Oh, sí wey Sí, sí, están aquí, luego, 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 afuera Los tengo encima Ataque de raspo enemigo del caminón ¡Cúbrete! El enemigo no te envió a la pista Estás a salvo Ah, está arriba Debemos ir a la zona segura Objetivo aquí Sí Sí, se van, se van, se van, se van, se van Por poco que me vuelan con el C4 los hijos de su pincho madre Sí Están tirando desde la de bomberos Güey, tenemos que avanzar, eh, tenemos que avanzar Sí, 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 yo estoy adelante viendo, no los veo, güey, dónde están los perros Están tirando hacia arriba del perro de la montaña Esos son más arriba del perro de la montaña Ah Arriba de los bomberos El enemigo es localizado Van a estar en la cabañita hasta arriba Sí, güey Uy, perro, de la de bomberos, de la de bomberos Pegué UAB, enemigo arriba Están andando con los de arriba, déjalos, déjalos, están andando Con los que nos iban andando Sí, están en el azul, están en la cabañita azul Se están reviviendo, vamos, vamos Los estonea, aguanta Un derribeó uno, rompió otro Cubre moreno Ya lo rego Baje uno Falta uno nada más, ya bajé dos Estáis marido, estáis Casas cercanas, vean la nueva zona segura No vi a nadie No vi a nadie Falta uno, falta uno Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, está bien Escondidito en la esquina Hijo de su pina Que madre Escondidito en una esquina Yo levanto al Spartan Entraste por el cofre y por eso te llevo Deja de llorar, te tengo Sí, güey Soltar las penitas en la esquina al perro Flacas, no hay flacas No hay flacas No hay flacas No hay flacas, tíganla su madre Lo que hay es una máscara Marqué, chico Agarra, ¿ya tienes atajio? Ya, ya tengo Espérate, la agarra Ya tengo Espérale El gas está avanzando No voy a la zona de bomberos Voy subiendo, voy subiendo Se tiraron, se tiraron Tiro de bomberos acá, van saliendo, güey Van por el centro Van hacia la casa En flacas Bajo uno, bajo uno No, 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 no No, no, no No, 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 no Uuuu, gracias A nuestra derecha tenemos unos Hay disparos, eh Tengan cuidado Arriba en la montaña Sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi Ya los vi, ya los vi Ah, no, están en la pinche casa, güey En un helíptico, güey Un sniper, güey Sí Van corriendo unos hasta ahí arriba Tengo movimiento Contacto Se salió, se salió Ah, no, no Eliminado Che, moreno Y si lo mató Ahí va otro, ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro, ahí va otro Ahí va otro, ahí va otro Se tiraron, se tiraron Ese tiene un espéculo, güey Mira, ponde el dispara El es entrando al área El es de cielo Cuanto de nuevo de misión Cuanto en balas Aquí ya no tenemos balas llamadas Aguacenta o acá Están acá arriba Aguantenla aquí, aguantenla Sí, sí, aguantenla Ya nomás tengo 80 balas Así que las voy a racionar Son dos como mínimo Los que vi aquí al lado de la montaña Y otro más hasta el fondo ¡Objetivo aquí! ¡Uy, chico, tu madre! Por abajo, de abajo, de abajo De la casa parece ¡Muertos, muertos, muertos! ¡Qué buen tiro! Te va Javier, me disparo, ahí tengan cuidado No lo veo, güey Vamos por sus balas de esos güeyes Aguanta, güey, aguanta Podríamos ir, eh Ya tenemos batalla Lo tiraron, lo tiraron, lo tiraron Se va a morir, lo van a matar Dispararon Dispararon de la casa, güey Están en la casa ¡Hostia! ¡Madre, ya voy 10! Jajaja ¡Qué jajaja! ¡No, no se va a funcionar, esta madre! ¡Que alpente a la madre! ¡Voy a bajar, voy a bajar! ¡Ahí abajo! ¡Ahí abajo son algunas que nos mueren aguas! Sí, 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 sí Ya estoy tirado, de paso ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Voy a bajar tantito ¿Lo viste, Moreno? Sí, sí, le digo, tiene placa, Rui ¿El gas lo está chupando o es una imaginación? Lo va a presionar el gas, Rui El gas se está aproximando Está ahí ¡Tengo movimiento! Abatido, abatido, abatido ¡Mátalos a todos! Quedan dos, nos quedan dos Eso no se vaya a revivir, Wey ¡Están de arriba! ¡Ostín! ¡Están dando, están dando, Wey! ¡Muerto ese, falta uno! Nos queda uno Igual debe de ser de ese lado Sí No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo ¡Ay! ¡A ver si no me están! Tiene que estar atrás de estas piedras Tiene que estar atrás de estas piedras ¡Ay, quédate, Moreno! No se ve a nadie, eh! Casas cercándose, reubicando zona segura ¡Vamos! ¡Pame, señor, señor! ¡Ahí hay una hendidura, Wey! ¡Ahí hay Wala! ¡Los disparados! ¡De dónde, Wey? ¡Nesto! ¡Nuevo, Wey! ¡Jajaja! Buenísima, buen grado. ¡Qué gran obra, güey, mi hermano! Y sin ninguna placa sobrevivir, ¿no? Yo también iba a ser una placa de noveno. Lo que nos ayudó es que estábamos arriba, güey. Y cerró de este lado. Sí. Sí, sí, sí. ¡Ah, sí, barbotera! ¡Ah, güey! ¡Ya me voy a afectar! ¡Listo, señores!